Nuestro primer día fue muy tenso porque cuando supe que aquí habían integrantes de un grupo armado ilegal en el que me tuvieron por cerca de tres años secuestrado, de inmediato me llené de rabia, sentía de todo. Recordé la muerte de mis compañeros, la sangre de mis compañeros muertos. Me espesó la sangre, tenía rabia, sentía ganas de golpear a esta persona. Fueron unos sentimientos bastante fuertes. No fue fácil realmente hacer un trabajo tan nuevo, tan pionero, que nadie ha hecho. Pues era una gran responsabilidad, era un gran sueño, pero era una gran responsabilidad. Estirarse y hacerlo, es realmente planificar, trabajar fuertemente. Fuertemente hicimos un trabajo de mesa arduo para llegar aquí. El escenario se viste para compartir las historias de los ritos que son justamente nuestras historias. Las historias de la guerra de este país contada por sus participantes. Yo iba siempre adelante, el día de abajo. Después de ser madre, me volví cobarde. No es fácil sentarnos, hablar, diferentes personas que hemos estado involucradas de la manera activa en el conflicto armado que ha sufrido Colombia. Llegaría y encontrarme con excombatientes de las FARC, víctimas, mujeres que fueron trajadas por la guerra. Encontrarme con personas víctimas de la mina, de las minas. Ha sido difícil. Al comienzo pensamos que era imposible, pero imposible no hay nada. Discutir es tan informador, es tan importante. Cuando uno discute sobre un tema, entiende muchas cosas, reflexiona sobre ellas. Y cuando las pone en voz, todavía entiende más. Sin embargo, nosotros en vez de discutir, nos matamos. Si tú piensas diferente a mí, no cabes en mi mundo. Y aquí nos dimos cuenta, todos cabemos. Al comienzo nadie habló de dónde venían. Si no nos presentábamos con el nombre, Ana Milena, Yulixa, Camilo y ya. Pasadas dos o tres semanas empezamos a escuchar la historia de vida de cada uno. Y darnos cuenta que no son diferentes. Que han sido personas que han sufrido desde muy jóvenes. Que algunos, por no decir que todos o la mayoría, vivimos muchas cosas porque no lo quisimos, sino que nos tocó. Vienen de un mundo donde les ha tocado vivir lo indecible. Creo que ni tú ni yo seríamos capaces de pasar algunas cosas de las que hoy. Y ellos están aquí parados. Así que tienen una gran capacidad, una gran sabiduría, mucha información. Quiero que sepas que cada sonido que oíste lo hicieron ellos. La guerra la hicieron ellos. Ellos saben cómo suena la bomba, la metralleta, la canosequel. Es realmente impresionante toda la información que traen. La selva la hicieron ellos. Los animales de la selva. Ese gran conocimiento que tienen de haber vivido en lugares donde nosotros ni nos sospechamos. La reconciliación se da, pero si se da desde un estado de sanación mental, psicológico, espiritual. Y es un mensaje tanto para la FARC, como para los militares, como para el gobierno, tanto nacional como subnacional. O sea, el mensaje aquí es para todos. En este país caemos todos. Como dice la canción, mientras el pueblo se mata, la guerra engorda a unos pocos. Si alimentamos los cuervos, siempre nos sacan los ojos. Toiticos somos iguales. Aunque pensemos distinto. Si nos miramos como humanos, se acabaría el conflicto.